Todo lo que necesites Solo yo lo puedo dar Todo lo que tú quieras Yo lo tengo Necesitas un abrigo Entre mis brazos estarás Necesitas un camino Yo lo pinto Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Y que está llorando Pero yo no sé por qué Será que no me quiere No me quiere Necesitas un amigo Aquí yo mero estaré Pero te pido que me mates Mátame Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está llorando 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 Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Sabes que fue tal vez porque Ella lloró Nadie la hizo llorar Yo la quiero Más no quiero ver la falta Nadie la hizo llorar 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 Nadie la hizo llorar